¿Cómo funciona el Team Boris? Antes que nada déjame presentarme, soy Boris Fletcher, soy coach de fitness, graduado de preparador físico con una especialidad en entrenamiento personalizado. Luego entonces estudié por mucho tiempo el tema del CrossFit, desde qué es CrossFit hasta entrenar atletas competitivos de alto rendimiento para CrossFit. Fui atleta competitivo de CrossFit también y tengo ya más de 15 años como entrenador personal. Siempre me ha gustado el entrenamiento personalizado porque al final se ahorra mucho más tiempo que haciendo cosas genéricas, que imitando tendencias. Trabajar los casos muy puntuales para que las personas aprendan su manual de vida y puedan seguir controlando sus resultados, disfrutando de todo lo que hacen, porque al final somos socialmente activos, nos gusta comernos un dulcecito, tomarnos algo diferente que no siempre va a ser dentro de lo más saludable y tenemos que aprender a vivir con todas esas cosas mientras optimizamos nuestra calidad de vida. ¿En qué consiste el Team Body? Es un grupo de personas que yo atiendo en donde los ayudo a perder grasa mientras construimos nuevo tono muscular. En algunos casos hay personas que tienen un porcentaje de grasa normal y únicamente necesitan aumentar su tono muscular, entonces en esos casos nos aseguramos de diseñar planes de alimentación que sean para mantener ese nivel de grasa e incrementar el tono muscular. En algunos casos hay personas que necesitan adquirir grasa porque han perdido demasiada de manera descontrolada y necesitan nivelar esos valores mientras construimos masa muscular. Todos mis programas están diseñados para incrementar el tono muscular o aumentar masa muscular como lo quieras llamar. Y va a variar entonces quién necesita perder grasa, quién necesita mantener o quién necesita ganar grasa. En ese esquema diseñamos el programa personalizado uno a uno en mi WhatsApp. Una vez tú terminas la capacitación de cómo medir los macros y cómo comer los procesados. Tienes que adjuntarme también tu perfil de composición física que es tu peso, índice de masa corporal, porcentaje de grasa corporal, porcentaje de músculo, grasa visceral. Esos son datos con los que yo voy a observar cómo estás porque el peso es muy vago. Puede que tengas un peso en grasa, un peso en músculo, así que eso no me dice absolutamente nada. ¿Dónde te puedes hacer ese test de composición corporal? Tienes que investigar o en el gimnasio más cercano o adquirir una pesa, una báscula en donde te subes y ella escanea tu composición corporal y te va a arrojar esos resultados. Otras personas van a farmacias, a centros médicos en donde le hacen el test y me lo mandas. Eso es lo que hacemos en el Team Boris. Ayudar a las personas a través de estos programas personalizados a alcanzar esos objetivos y el tema de la actividad física lo dirigimos a través de mi aplicación exclusiva que no vas a encontrar ni en el App Store ni en el Play Store en donde yo publico mi programación de entrenamiento para hombres y mujeres para entrenar en casa o entrenar en el gimnasio. ¿Qué necesitas para entrenar en casa? Un par de ligas, unas mancuernas de mediano, bajo o alto peso y el peso de tu cuerpo y muchas ganas de meterle con todo. Si vas a ir a un gimnasio, fantástico porque el entrenamiento se te va a hacer muy dinámico. Sin embargo, hay personas que comprando no tienen esa oportunidad y por eso hemos diseñado una programación que se adapta perfectamente a la casa. Una vez eliges el plan, cierras la compra, me envías la factura de compra a mi WhatsApp entonces empieza el proceso en donde te voy a entregar las capacitaciones que son dos videos con sus líneas exclusivas en donde vas a aprender cómo medir los macros y cómo cuantificar los procesados que te gusta comer regularmente. Una vez terminas esa capacitación junto a ella y un texto indicativo y lo explico en el video con la información que me tienes que mandar a mi WhatsApp que es tu bitácora, tu vida diaria, qué haces, cómo trabajas porque cada persona es diferente. Puedes tener un perfil de composición física pero no es lo mismo una persona que permanece sentada en una oficina al que está en el calor de la acción en la calle todo el día. Me envías esa información, me envías el resultado del test de composición corporal y cuando yo atienda tu mensaje comienzo a diseñar tu programa de alimentación 100% personalizado y te doy los accesos y enlaces para que instales mi aplicación exclusiva donde puedes ver la programación de entrenamiento. ¿En qué consiste la programación? ¿Es CrossFit? ¿Es PESA? ¿Es Circuito? Es una programación diseñada para que involucres las diferentes experiencias que vivimos en el fitness con los ejercicios más confiables y seguros. Desde ejercicios con máquinas, ejercicios con el peso del cuerpo, en algunas ocasiones circuito, en algunas ocasiones series de repeticiones. La idea es llevarte pero una programación en donde vivas la experiencia de utilizar todas tus reservas energéticas con el fin de generar el mejor estímulo metabólico que te permita alcanzar los objetivos. Si tú eres de las personas que ya tiene un programa de entrenamiento y no tienes un programa de alimentación adecuado, vas a tomar en cuenta una única opción y es que ya depende de ti si sigues el 100% de nuestra recomendación en hacer ambas estructuras, alimentación y actividad física o si simplemente continúas por tu cuenta haciendo las cosas como desees porque no vamos a diseñar programas de alimentación para complementar entrenamientos que no estamos controlando. Tampoco diseñamos programas para atletas de alto rendimiento que necesiten un programa muy específico. Para eso debes dirigirte hacia un especialista que atienda tu disciplina deportiva. En el TeamBoris nos dedicamos a ayudar a las personas a perder, mantener o ganar grasa corporal y siempre incrementar el tono muscular. Lo que quiere decir que nuestro único objetivo dentro del TeamBoris es alinear tu composición corporal para que tengas una vida saludable, plena e integral. Por lo demás, te invito a que nuevamente revises los textos que tengo escrito abajo para que verifiques la información y tengas toda tu disposición para alcanzar todos tus objetivos. ¡Bienvenido al TeamBoris!